Bueno, mire, tanto hablamos del cambio climático y de las posibles formas de remediación, sin embargo, a mí siempre me ha llamado la atención, considerando que puede llegar un momento determinado a producirse una vastedad en sequía. ¿Cuánto está gastando el gobierno? Miles de millones para hacer energía hidroeléctrica. Mi pregunta es, ¿por qué una fracción de ese dinero no se lo ha gastado en investigaciones y aplicación de energías renovables? Y no solamente, considerando que se produzca una sequía, ¿qué haríamos con tanto dinero, miles de millones, invertido en una cuenca, en una planta hidroeléctrica? Y fíjense usted que se nos dice marginalmente para lo privado, sin embargo, y asumir solo allí todo lo que la población en forma privada pueda realizar para mitigar el cambio climático, sin embargo, el gobierno, a través de ya asumir, va a ser una contaminación extremadamente violenta, por no decir otro término, para el cambio climático. Mi pregunta es esa. Son dos preguntas. Las hidroeléctricas. Las inversiones que hacemos de ahí, son inversiones que tienen un fin y una utilidad. Y nos van a dar importantes retos, no solo en términos ambientales, sino también en términos económicos. Porque lo que no gastemos en combustión, de combustibles fósiles, para generar electricidad, son recursos que vamos a poder gastar en escuelas, en hospitales, y otras actividades también productivas. Porque nos van a permitir ahorrar costos. Ahora, estamos analizando cómo el cambio climático puede afectar a las cuencas hidroeléctricas hidroeléctricas que abastecen de agua a las hidroeléctricas. Estamos haciendo ese análisis, justo para poder implementar en esas cuencas, actividades que mitiguen ese riesgo. Es una actividad en la que sí estamos trabajando. En segundo lugar, poliasunil. Yo creo que se lo supe de claro al respecto. Primero, en términos de cambio climático, el petróleo que va a salir de ahí no lo vamos a consumir nosotros. Lo va a consumir un tercero, el usuario final de ese petróleo. El que va a poner la gasolina en su carro, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Él va a ser responsable de esas emisiones. Y eso es algo que no lo vamos a cambiar, porque el cambio climático corrige el principio que el contaminador es aquel que paga. Entonces, nosotros no vamos a asumir esa responsabilidad nosotros, sino que eso es responsabilidad de aquel que requiere y que necesita ese combustible. Eso en relación a la contaminación tiene que ver con cambio climático. Y por el resto de amenazas que se pudiera haber, yo creo que sí es muy importante recalcar lo que dice el presidente, de que en Yasuní vamos a hacer una explotación absolutamente responsable, con los mejores criterios de manejo que pueda haber. Y hay ejemplos de cómo se hace. Uno tiene que ir solo al bloque 16 para ver que sí se puede hacer las fotos de manera responsable. Para mayor detalle, le pido también, con ese contacto con la subsecretaría de Partido Social, que también había algo que tiene más información al respecto. Buenos días, soy Francisco Brito.